No es solo una vez, solo quiero otra vez Te juro me marcho después, no pienso jugar a ser juez Seducido yo me rindo a tus pies Sé que yo lo sé que te lo puedo traducir en inglés Si quieres, hago un choy, pero prefiero decirte en francés Vos, 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 mon amour, dite-moi Sé que yo puedo practicarme Y si tú quieres, te digo Adiós, te tengo que decir adiós Te estoy volviendo leco, loco, 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 loco Loco por tu amor, oh yeah Adiós, te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco, 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 loco Loco por tu amor, oh yeah Como apago el dolor, dímelo por favor No quiero perder el control Aguando mi pena en alcohol Y dejando que me gane de un gol Deja que en ti, deja que en mi prenda la llame otra vez Si quieres, let me try, pero prefiero decirte en francés Vos, 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 vos leves que chisin, mon amour, dite-moi C'est moi qui a peu de partir de ma Il faut que oublier, je te diroba Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo Me vuelve loco Es la forma en que besas poco a poco Perdona si al marcharme me equivoco Pero esta noche te tengo que dejar Sí, su besito Loco Es la forma en que besas poco a poco Perdona si al marcharme me equivoco Pero esta noche te tengo que dejar Adiós Te tengo que decir adiós Estoy volviendo loco Loco, loco, loco Loco por tu mano Adiós Te tengo que decir adiós Estoy volviendo loco Loco, 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 loco Loco por tu mano Adiós Te tengo que decir adiós Te tengo que decir adiós